Estamos en línea, estamos online, martes, martes 8 de diciembre del 2020. Hoy estamos aquí con toda la actitud, gracias a toda la gente. Déjenme acomodo la pantalla. Ahí estamos. Toda la gente que se va conectando, gracias. Los sobrevivientes de Survivors, pues arrancando con este martes que está bastante, bastante frío. No sé cómo lo sienten ustedes, pero se siente brillón. Se siente, inclusive, medio nublado, medio lluvioso. Pero bueno, estamos con toda la actitud, señoras y señores. Miren, sí pudo, sí entró. Aquí está el señor Leo del Arte. ¿Qué pasó, Lito? ¿Qué pasó, Marito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Claro que sí pude. Aquí estamos desde 10 minutos antes, no sé. Yo creo que ahí había... No, 10 minutos antes de estar conectado ahí, pero yo creo que tuviste problemas con la red o algo. Está bueno, amiguito. El señor Leo del Arte, señoras y señores. Ya está con toda la actitud corriendo, pero llegando. Señoras y señores, Miguelito, vamos a ver de qué vamos a platicar el día de hoy. Mientras tú estás viendo tu tema, déjame platicarte de los trabajos que van a existir en el 2050. ¿Te imaginas cómo va a ser el 2050? Sí, me puedo imaginar algo de cómo va a ser el 2050. Fíjate que puede ser, pues, más futurista, como lo hemos visto en las películas. Yo creo que ya con un poco de tecnología en los autos, en los aviones, ¿por qué no en los trenes? ¿No? Es más, no sé, posiblemente puedo estar hablando hasta del tema de ya no vivir como en el tema de autos terrestres, sino voladores, pudiese ser. Y nosotros trabajando desde nuestros hogares, tal vez, como robotina, bueno, no robotina, sino como los supersónicos, ¿te acuerdas? Y como esta caricatura, y como las demás películas que han pasado, yo espero que así sea, pero si hay algo antes desastroso, que espero me equivoque, pues sí, sería como complicado este tema de que haya algún tipo de trabajo, ¿no? Porque hay unas películas que también son futuristas, y que ya en algún momento te dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Este, ya hubo una guerra, y hubo destrucción, y ya ahorita ya los humanos, o sea, no sabemos, no sabemos, pero sí, me imagino, pues, obviamente ya todo más tecnológico. Todo más tecnológico todavía, que inclusive que ahora, mi querido Lito, pero pues sí, ojalá, ojalá que llegue eso de que los coches vuelen, ¿no? Yo todavía lo veo así como que muy, muy futurista, a lo mejor llegan a volar hasta en el, no sé, hasta en el 3000, pero por lo pronto no creo que vuelen. Pero usted, usted que nos está viendo, ¿cómo se imagina que va a ser el trabajo en el 2050? Aquí le traemos algunas monjitas, fíjense nada más, los cambios en el mundo laboral, que dicen que llegan cada vez más rápidos. Y nuestra sociedad de hoy día, pues poco tiene que ver con la generación de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, sabemos, señor Dolarte, amigos que nos están viendo, que el mercado laboral va a cambiar aún más rápido a medida de que aumente la tecnología. Y aunque somos conscientes de que algunos trabajos van a ser muy demandantes en el futuro, que obviamente, aparte, todavía ni siquiera existen, ¿eh? Fíjate qué interesante. Hay trabajos que todavía no existen, señor Dolarte, que van a existir a raíz de la tecnología y del avance, como dices tú, en el 2050. Pero bueno, el caso es que, ¿de qué forma van a llegar estos avances? ¿Cómo va a pegarnos esto de la nueva tecnología laboral? Pues hay estadísticas laborales, señor Dolarte, gracias, pues, a la industria actual de hoy en día. Y dicen que estamos en medio de un mar de cambios en la cúspide del reclutamiento del 4.0. Esta es la evolución del 4.0. ¿Hacia dónde vamos laboralmente hablando, señoras, señores? Pues bueno, este tipo de ejercicio puede ayudarnos a todos a poder estabilizar este barco y prepararnos para el futuro, para el trabajo del futuro. Así que nos damos rápidamente. Hay un informe del Foro Económico Mundial que predice que las máquinas van a ser más del 50% de toda la mano de obra a nivel mundial para el 2025. Estamos hablando ya muy pronto, ¿eh? Estamos hablando de cuatro años. Y si bien muchas de las ocupaciones que hoy van a continuar siendo parte del futuro, algunas se van a transformar en algo completamente nuevo. O van a desaparecer inclusive por completo. Y pues merece la pena destacar que los estudiantes que se especialicen en estas áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas, pues están bien posicionados para sobresalir en el futuro del mundo del trabajo. Pónganse abusados, chavos, porque estos son los, ¿cómo decirlo? Pues las labores, ¿no? Del futuro, las profesiones del futuro, mejor dicho. Toda la gente que se dedique a esto de la ingeniería, de la tecnología, todo lo que tenga que ver con ciencia y las matemáticas, que por supuesto, pues tienen mucho que ver con toda la tecnología para el futuro. El auge de la automatización y la globalización de la fuerza laboral requiere que los graduados tengan habilidades flexibles para mantener el día con el panorama digital, como resolución de problemas, como alfabetización digital, como alfabetización numérica también y pensamiento crítico y hasta trabajo en equipo. Así que, mi querido Lito, hay que irlos preparando, mi hermano, porque de todos modos, si nos ponemos a ver, el 2025 está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando prácticamente de cuatro años porque el 2020 ya valió. Estamos entrando ya en un mes, en un mes, vamos a estar en 2021. Imagínate nada más. No, bueno, no, de volada. Este año pasó muy rápido y creo que a mucha gente, pues sí le afectó, otras no tanto, otros hicieron dinero, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, oye, este, esto que estás mencionando, sí, creo que se me estaba pasando, pero yo creo que los trabajos del futuro sí van a ir enfocados mucho a la ciencia, ¿eh? Mucho a la ciencia, a la tecnología. Van a estar enfocadísimos en esto y no sé, yo a veces siento y pienso que las personas que ya estudiamos como alguna carrera ahorita, en esta actualidad o anteriormente que antes decías, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues voy a estudiar Derecho o voy a estudiar Ciencia de la Comunicación o voy a estudiar Paramédico. Yo creo que los médicos todavía tienen mucho futuro, ¿no? Por muchas cosas, muchas cuestiones y demás. Pero nosotros en el tema de Humanidades, ahí como, yo creo que tendríamos que actualizarnos bastante, ¿no? Pues cómo no, imagínate. Yo creo que si de por sí estamos como ya muy impersonales y no por la pandemia, ¿eh? Desde antes ya estamos como más, es muy chistoso que en una reunión familiar estemos haciéndole más caso a quien está en nuestro aparato, en nuestra tableta, en nuestro smartphone, que la persona que tenemos ahí inmediato, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero me ha tocado ver cómo está de repente ahí el papá, la mamá, el hijo comiendo y como si no estuviera nadie, ¿eh? Como si no existieran. Está cada quien en su onda, cada quien clavado en su teléfono celular y fíjate qué locura, ¿no? Estamos, o sea, muchas veces tenemos con quién comunicarnos, con quién interactuar, con quién poder platicar nuestro día a día. Muchas veces estamos con las personas que más amamos y no las pelamos y estamos en contacto con personas que a lo mejor no son tan, tan, no sé cómo decirlo, trascendentales en nuestra vida, ¿no? Estás saludando de repente a lo mejor al amigo que tiene ocho, diez años que no ve y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estás, ¡ay, mira, estoy comiendo! ¡Ay, mira, se está comiendo una langosta! Y no sé, eso es lo malo de la tecnología, ¿no? No nos estamos acercando con quien debiera. Así es. ¿Has visto la película que se llama Geotormenta en Netflix? No. Esa te la recomiendo. Habla precisamente de, pues sí, un poco de la tecnología, pero ambiental, ¿sabes? O sea, nosotros también estamos acabando con el planeta. Entonces, esto habla de que, pues ya en estos años, precisamente, 2020, manejan este tipo de años, 2021, una cosa así por el estilo, que, pues vienen ya los cambios climáticos de manera repentina y brusca. Entonces, ellos, de repente llueve, de repente no, de repente hace frío, de repente hace mucho calor, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para grandes rasgos, esta película habla de cómo la ciencia y todos aquellos expertos en el tema de ambiente o del clima, pues empiezan a trabajar en algo para que el planeta se cuide. Y sí lo logran, ¿no? Y posteriormente ya no son una, ya no son acciones, por decirlo así. O sí son acciones, pero ya no hay como este tema de conflictos bélicos, ¿no? Hay como otro tipo de conflictos más importantes que ganar territorio y demás, porque de por sí los territorios ya están muy explotados y bla, bla. Entonces, véanla, chéquenla. Habla también de cómo a través del espacio hacen cosas fantásticas. Sale un mexicano en esa película, ¿no? Y habla precisamente de la participación de México en la tecnología y en esto. Digo, manera muy, no es como que muy científica, porque el que está ahí es Eugenio Derbez, es el que participa en esta película. Pero, pues, viene siendo así como del futuro, ¿no? Y sí nos muestra una realidad que estamos viviendo justo en este momento. La película del futuro, pues así están las cosas, señoras y señores. Va a haber muchas profesiones, pues, muy raras, muy raras. La verdad, muchas que mencionarlas ahorita nos pudiera parecer bastante loco. Pero, este, piloto espacial, fíjate. Dicen que para el 2050 va a haber pilotos espaciales comerciales, por supuesto. Eso será uno de pilotos comerciales. Y, por ende, pues, va a haber vuelos comerciales en el que podamos, a lo mejor, nada más ir rápido a la luna. A lo mejor, ni alunizar, nada más dar un volteón y regresarse. Pero, fíjate, fíjate nada más. Este, va a haber trabajos como psicólogo de inteligencia artificial. Psicólogo. Psicólogo de inteligencia, perdón, artificial. Imagínate nada más qué locura. O sea, analista de negocios. Imagínate, ¿usted en qué trabaja? Soy analista de negocios, ¿no? Vale. Habrá trabajos raros como resucitador de especies extintas. Esa es otra de las... Eso es como la película de Jurassic Park. Exactamente. Va a haber un director, un director de productividad en esta especialización y buscando, pues, que las empresas cada vez produzcan más y sean más eficientes. Pues, va a haber un director de productividad. Imagínate nada más te vas a especializar en eso. Este, los fisioterapeutas van a ser más especializados en usar tecnología de punta. Todavía tecnología más, más futurista. Va a haber creador de órganos. Eso es, obviamente, en el tema de las clonaciones, Marito. Pues, es lo que hemos visto también en las películas, ¿no? O sea, clonar a las personas inicialmente con clonaciones de órganos. Dicen que una de las cosas del futuro es precisamente eso. Oye, fíjate que, no sé, te mutilaste un dedo, una mano, y con tus células madres, y con la tecnología, por supuesto, van a poder, así como dices en las películas, poder reproducir tu mano otra vez y volverte a la injertar. Imagínate nada más qué maravilla. Va a ser como Pícoro, o como... Bueno, no sé tú qué película recuerdas que tenga esa magia, como la de X-Men, ¿no? No, pues, recuerdo al hombre nuclear de mi época, Emilito. El hombre nuclear, que no le ponían, pues, órganos humanos, pero lo reconstruyen y le ponen una pierna biónica, un brazo biónico y un ojo nuclear. ¿Como Robocop? Que veía a distancia tipo Robocop, haz de cuenta. Nada más que tú veías a este cuate y se veía normal, ¿no? No lo veías, no. Era tan perfecta la tecnología que tú lo veías como si nada. Pero ya cuando tenía que ver a través de, ¿cómo se llama? De la pared o ver muy lejos, sí se oía ahí un ruido. Pero bueno, fíjate nada más qué padre. Y va a haber un montón, un montón de profesiones rarísimas. Mira, por ejemplo, el desarrollador de software, pues, ya sabemos que hay, ya hoy en día, y es muy, pues, como más comercial, ¿no? Pero ingeniero alimentario de impresión en 3D. Muy bueno. Ingeniero alimentario de impresión en 3D. Ok. Y esto porque dicen que, bueno, la población mundial va a alcanzar los 9 mil millones de habitantes para el 2050. Entonces, vamos a ser tantísimos que, pues, se va prácticamente a fabricar la comida. Hablo, pues, de la comida, al decir fabricar, imagínate que de repente, pues, vamos a fabricar. No, 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 este, no sé, se me hace algo muy loco, ¿no? No es lo mismo que vayas y digas, oye, vete a la milpita y ahí, este, córtate la zanahoria. ¿A qué vamos a fabricar una zanahoria, no? ¿Quién sabe si haya en ese entonces todavía como esta magia de ir y cortar y sembrar y recolectar y ya sabes, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, no, ¿quién sabe? Y el tema del agua, ¿eh? Que el tema del agua sigue ahí muy preocupante. Yo vi que el día de ayer tú publicaste ahí algo en tu muro. Lo voy a comentar. De que el agua precisamente está ya vislumbrándose que va a ser un producto que va a cotizar como el petróleo, va a cotizar como... ¿Ya empezó? Sí, 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 va a cotizar como el oro, ¿no? O sea, va a fluctuar dependiendo la oferta y la demanda. Entonces, de repente, pues, oye, ¿cómo amaneció el agua? Pues el agua ahora está a 35 pesos el metro cúbico, ¿no? Y mañana a lo mejor está a 62 porque no llovió. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ¿eh? Por lo tanto, aquí en la Ciudad de México, en el centro, pues, la República Mexicana no llovió como debió de haber llovido en otros años. Y ahorita ya hay escasez. Y ahorita lo que está haciendo el gobierno es, pues, bueno, vamos racionalizando el agua. Vamos a hacer cortes que ya estamos sufriendo desde hace 15 días. Los sábados y domingos, no, viernes, sábados y domingos, te cortan del agua. Bueno, bajan el agua, bajan la presión del agua, que para muchos es cortar, depende. Si vives en un lugar alto, ya valiste, porque, pues, la presión no va a llegar nomás, ¿no? Claro. Y es una manera de medir que te aguante el agua aquella hasta ahorita, toda esta temporada de estiaje, hasta que vuelva a llover en el 2021, por ahí de mayo. Entonces, imagínate, y esperemos que llueve en mayo, Lito. Si no llueve lo suficiente en mayo, perdón, ¿qué va a pasar? Pues, yo creo que va a haber muchísima escasez de agua en, bueno, al menos aquí en México. Y eso nos va a pasar a afectar. Ya ves que dicen que se vienen hasta guerras por agua. Exactamente, es uno de los líquidos vitales, nosotros bien lo sabemos. Y aparte, te voy a decir algo, es de los que más desperdiciamos, ¿eh? O sea, creo que hablamos por todos, pero usas agua para limpiar los pisos, usas agua para lavar tu auto, usas agua para bañarte. Obviamente, eso es lógico, aunque para muchos europeos no, muchos europeos no se vayan diario, ¿no? Este, usas agua para todo, usas agua. Entonces, pues sí, lo desperdiciamos de una manera muy, 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 muy mal. Y yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea que empieza a cotizar el agua en Wall Street, como si fuera trigo, petróleo u oro, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea. O sea, porque no podemos decir, ah, qué malo, pero qué tal si empieza a cotizar y, bueno, ¿va a ser privilegio de algunos cuantos será que el agua se empiece a privatizar, por decirlo así? Si no hay agua, señor Dolarte, o escasea mucho, pues va a ser un bien, obviamente, nada más para los pudientes, ¿no? No va a ser, aunque es un derecho, es un derecho humano, ¿eh? Yo creo que ahí debe de haber, ahí es donde debe de brincar derechos humanos, precisamente, y decir, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. Una cosa, estoy de acuerdo que el gobierno te cobre por llevarte el servicio a tu casa. Estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Se encargan de la infraestructura, de las presas, el mantenimiento, etcétera. En el caso de la Ciudad de México, traer el agua hasta acá, que es una ciudad muy alta, de las más altas del mundo. Hay más altas, pero digo muy alta. Subirla y luego, pues toda la fuga y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero eso a que ya esté cotizando como pueda cotizar el petróleo, como pueda cotizar otros bienes u otros servicios, pues yo creo que sí es peligroso porque, pues, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a poder pagar. De repente te puede llegar a costar a lo mejor como la carne o más caro que la carne. Y no estamos hablando de que el agua, pues, sea tan fácil a lo mejor de producir como el ganado, ¿no? Así es. Mira, te voy a dar unos datos ya que estamos en este tema. El índice de Nasdaq Vélez California Water Index con ticket NQH2O se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que, pues, ayer lunes cotizaba en unos 486 mil, no, 486.53 dólares por acrepí, así no sé qué quiere decir, acrepí, no sé cómo decirlo, me quedo malito. Una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos. Estamos hablando que 1.233 metros cúbicos, un aproximado de, ¿cuántos sería? Como 1.233 litros, así por decirlo, 1.233 litros de agua. No me equivoco, estamos hablando de, estaba ayer cotizando en 486.53 dólares. 1.233, 1.233 metros cúbicos, 1.233 litros de agua, si no me equivoco, por ahí estaríamos hablando de eso. Yo creo que, si está, está un poco riesgoso, no. Es un poco triste que lleguemos a este punto, pero el precio del agua en California, pues se ha duplicado en el último año, según este indicador, como lo acabamos de mencionar, y con la mayor eficacia, escasez que este bien tiene durante este año, junto al aire, imagínate, junto al aire. O sea, neta, junto al aire, clave para la vida. O sea, pues la vida llegada al mercado de materias primas permitirá, según expertos, una mejor gestión en el riesgo futuro vinculado a este bien. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse a especular ante los cambios en el precio del agua. Según la CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y a realizar una mejor correlación entre oferta y demanda a los mercados. O sea, ellos están manejando eso. Yo no sé, yo tengo ahí mis dudas, no me estoy dejando llevar por todo. Pero aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo de los mercados del agua. Como diciendo que también va a pasar y se va a replicar este fenómeno, no solo en Estados Unidos, sino en algunos otros países. Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros basados en el precio semanal promedio entre las cinco principales cuencas de California hasta el 2022. El nuevo índice permita no tener que recurrir a una estación a ojo, así es como lo mencionan, el precio del futuro agua. O sea, como a ojo de buen cubro a ver cuánto es lo que va a costar en un futuro. China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua. O sea, China y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y China. O China y Estados Unidos. Fíjate que lo que están diciendo según las Naciones Unidas, son dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua. Y millones de personas, pues obviamente, se verán desplazadas de este líquido vital. La explicación también que dan es por la explotación excesiva que ha habido de este recurso por muchos sectores privados, el sector primario de la industria, el consumo humano, así como el cambio climático que han llevado a que este recurso, pues obviamente sea cada vez menos y sea mucho más escaso. Es preocupante. Nos lo han dicho en muchos lados, mi que Omarito. Nos lo han dicho en muchas películas. Nos lo han dicho en muchos documentales. Muchas personas. Nosotros mismos lo sabemos. Pero ¿qué seguimos haciendo? Obviamente, seguimos gastando el agua. Y será de... Tan solo, mira, no nos vamos tan lejos. Aquí, en México. Vamos a un punto. Ahorita te están pidiendo para aquellos que tienen plantas purificadoras de agua, a los que tienen ciertos tipos, ciertos negocios de transportar agua como las pipas y los trailers y demás, muchos cargan en el Estado de México. Entonces, en el Estado de México te están pidiendo una cuota, por decirlo así, de 25 mil pesos para que tú puedas cargar agua. Por camión. ¿Y sabes cuántos son los camiones que están registrados? Son un montón. La mayoría de aquí, del Distrito Federal, o bueno, de la Ciudad de México, están registrados, van los del Estado de México. Y pues, bueno, son algunas de las cosas que también se están viviendo afuera. Y muchos no sabemos, ¿no? A ti te llega el agua, en garrafón a tu casa, y dices, ah, pues qué chido, qué padre, ¿no? Pero no sabes, todos los demás, los empresarios siempre tienen problemas y siempre tienen como este tipo de obstáculos que tienen que ir pasando, ¿no? Y ni modo, van a tener que pagarlo. El que tiene una pipa o un trailer, dices, bueno, ok, es uno. Pero el que tiene 10, imagínate, sí es una, está muy, y poco a poco se va a ir encareciendo este líquido vital. Así es que, de verdad, disfrútenlo. Pero esto hablando del futuro, ¿eh? Esto hablando del futuro, mi querido amarito, y que lo que estás comentando es muy importante e interesante, ¿eh? Porque esto de la comida en 3D y todo eso, híjole, también está de no creerse. Está de, ahorita en este momento, en este presente que estamos viviendo, está como de, wow, ¿no? O sea, de verdad va a haber eso, ¿no? De verdad vamos a tener que, este, vamos a tener, por un lado, el tema salud, la clonación de órganos, que estaría padrísimo, ¿no? Por otro lado, la alimentación en 3D, y eso sí no me llama tanto, tanto la atención. ¿De plano? Pues es que no sé qué tan bueno o qué tan sano sea comer algo en 3D. No, no, no tengo idea. O sea, no podría decirte. Pues no, es que se va a buscar, como digo, como va a escasear muchísimo el alimento, pues se va a buscar hacerlo más parecido. A lo mejor, oye, ¿te acuerdas de las alubias? Sí, qué ricas, ah, bueno, pues mira, esto se parece a alubias, y el sabor es parecido a las alubias, pero no son alubias. Pero, pues bueno, ahí te van un poquito de proteínas, y a ver qué se le añade, ¿no? Pues sí, algo, algo que se pueda añadir. O sea, por ejemplo, también está aquí otro que es director de drones. Se me hace más lógico, ¿no? La verdad. Porque, pues, sabemos que hay drones ahorita para todo tipo de cosas. Tanto drones bélicos como drones de servicio, ¿no? Y que pueden funcionar. O sea, y eso no se me hace tan descabellado. Sí, en vez de director de vuelo, director de drones, ¿no? Director de tráfico de drones. Híjole, yo creo que, digo, para nosotros, es que mira, para que todo el mundo esté en la misma, en el mismo tema de la tecnología va a estar muy canijo. Esto yo creo que estaríamos hablando de los países, pues, desarrollados, ¿no? Estamos hablando de países que tienen la tecnología y que lo pueden hacer. Y que muchos, yo creo que ya están en este proceso de estos trabajos, empleos, que se están hablando para el 2050, que yo creo que muchos ya están trabajando en ellos. A ver, que nos digan, que nos platiquen. Ya hay saludos, mi querido Lito, que nos platiquen cómo ven, cómo visualizan su trabajo. El trabajo que tienen actualmente. Si imaginas, es que no sé, ha todo ido avanzando muchísimo, ¿no? ¿Tú te imaginas cómo va a ser la radio? A lo mejor, estamos hablando de 49 años, dentro de 49 años. A mí no me va a tocar, afortunadamente, vivirlo, pero a lo mejor a ti sí, Lito. Pues mira, yo siento que la radio no va a cambiar mucho. Sí, voy a tener 80, pero yo siento que no va a cambiar mucho de este tema, así como de este medio, ¿no? O sea, obviamente van a estar las ondas radiales, pero me imagino que ya está la onda digital, y va a ir evolucionando conforme van a ir evolucionando los demás medios de comunicación. Fíjate, estoy viendo que uno que nunca se va a acabar, y creo que me voy a especializar en ese, es el de vendedor. Ese sí, 2050 va a haber un trabajo de vendedor. O sea, ese nunca va a acabar, no va a parar. Cada vez hay más variedad, y por tanto, me quiero maravilloso, yo creo que este tema de, pues vender, es una de las cosas por la competencia que va a existir. Si ahorita hay competencia, pues necesitan muchos vendedores. Entonces, de vendedor. Pues sí. Ese, ya está. De vendedor, pues, es que imagínate, va a haber siempre la necesidad de alguien que te acerque el producto, ¿no? Ya sea digitalmente, o ya sea físicamente, como sea, pero siempre vamos a tener esa necesidad. A lo mejor vendedor virtual, no sé, pero siempre va a haber la necesidad de un vendedor, ¿no? Pues en esta... Los doctores se van a especializar todavía más también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es más, hasta puedo imaginarme a los doctores operando vía remota. ¿Me explico? O sea, ya de manera, no sé, uno lo grama, aquí está el doctor, pues nada más supervisando. O sea, cosas así por el estilo. Sí, sí, sí. Eso pudiese ser, ¿no? Pues es que pueden estar operando desde su casa. Por medio de internet. Visualizo un internet súper potente que ahora sí no te desconectes nunca en la vida. Que sea... No, no, no. Un easy, un easy. Y que estés ahí operando, ¿no? A ver, este, voy a operar a Leo, pero voy a operar físicamente el robot, ¿no? Voy a operar el robot a distancia que va a operar a Leo. Exacto, 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 exacto. Yo creo que con gran tino, ¿no? Con, con, voy a que la falla, pues, puede ser de un porcentaje muy bajo porque, pues, la tecnología debe estar muy avanzada. La medicina está avanzando muchísimo, ¿no? Bastante. Y lo que le falta, por supuesto. Y que no se le caiga el internet a plena operación, ¿no? Porque ahí va... Pero, pues, debe de haber ahí algo de emergencia, ¿no? Y ese cayó, bueno, pues, entra Pedrito con el doctor Pedro, ¿no? De suplente, no sé. Oye, el doctor Cándido entra al rescate, sí, claro, pues, oye, hay otro que me gusta que está ahí abajito de ese tema, del tema de, del de ventas, que no va a terminar nunca. Especialista en transferencia mental, Marito. O sea, ¿qué tal? O sea, ¿cómo? Ese sí no me lo imagino, ese no, no sé. O sea, ¿cómo sería? Aquí lo mencionan como Neuralink, tal cual. Neuralink. Neuralink. Dice que los ejemplos ya se van, este, multiplicando, gracias a los avances en neurociencia y tecnología. Entonces, dice que para el año 2050, será posible cargar una mente humana en un ordenador. Eso me da miedo. Me da un poco de miedo, porque imagínate que alguien entre a ese ordenador y sepa tus más íntimos secretos de tu vida. Imagínate, deja tus secretos, no, tus, todas tus alteraciones, tus, ay, mira, qué retorcido está este güey también que se veía, ¿no? Tan tranquilito que se veía, sí, sí, sí. Pues toda la información cae ahí, ¿no? Toda la información llega ahí. Pues sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Por ahí, ahí tenemos más, más trabajos, ¿no, Nicomarito? Hay más trabajos, pero yo ya no puedo, el internet ya se está cayendo. Ah, bueno, hay uno aquí que se llama regulador de construcción sostenible. Este sí, me lo imagino, porque pues obviamente por el tema del cambio climático, por las, por el tema de tratar de ser más ecologista, pues sí, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Hay edificios con, este, estos áreas verdes o no sé cómo se le dice. Sí, 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 pero que deben de ser, este, autosuficientes y autosustentables, ¿no? Que le llaman, que captan, por ejemplo, tienen captación pluvial, que producen su propia luz, ¿no? Por medio de, no sé, a lo mejor celdas solares, este, que se supone que compensan también el impacto ambiental, que bueno, dices, voy a raspar, por decirlo así, para meter pilotes y hacer una construcción masiva, pero cómo impacta eso a la, a la tierra, a la naturaleza. Entonces, se supone que te compensa, ese edificio debe ser inteligente o esa construcción debe ser inteligente para compensar lo que le estás restando tú de áreas verdes o el terreno que estás tomando para, para hacer tu construcción, ¿no? Y, y, y base de eso, pues ahí está lo que se estaba construyendo aquí en México, ¿te acuerdas? De los nuevos centros comerciales que supuestamente te manejan eso. Te manejan que, bueno, van a construir, haz de cuenta, un mall con cines y con tiendas y con autoservicio y oficinas, ya ves que ahora se, se estila que oficinas y, bueno, imagínate el estacionamiento que se maneja para todos los autos, de todos esos usuarios, de los que van a trabajar ahí, de los que van de visitantes y de los que viven ahí, porque hay de todo, ¿eh? Es una ciudad pequeña, pues, anclada en una ciudad grande. Entonces, pues, eso consume energía eléctrica, eso consume agua, eso consume bienes y servicios, consume y tienen que compensar ese impacto supuestamente, haciendo primero que toda la construcción sea inteligente, autosustentable y que genere sus propios recursos. Lo cual me parece maravilloso, ¿eh? Digo, si se logra, porque yo dudo mucho que por lo pronto aquí en México se esté haciendo. Yo he visto esas construcciones nuevas en las que, acá te acuerdas donde se cayó en el temblor, adelante de los amigos de Pericuapa. Más adelante hay una avenida que se llama, este, Acoxpa. Ajá. Hay una plaza muy grande ahí que estaban construyendo también, pero una plaza impresionantemente gigante. Yo creo que del doble de Pericuapa, ¿eh? Más o menos. Y mira que Pericuapa es enorme. Y tenían ese proyecto precisamente, que te estoy comentando, ¿no? Que iba a haber oficinas, iba a haber casas, iba a haber, este, una tienda brutal de autoservicio y aparte del mall y aparte cines. Y, impresionante la cosa. Y manejaban eso, que era un proyecto sustentable y ecológico y no sé qué tanto. A mí me gustaría ver que realmente, por lo pronto, produjera lo que consume. Eso ya sería una garantía. Que dijeras, no te consume agua, no te consume agua externa, pues, eso es a lo que voy, ¿no? Sino con toda la lluvia que se capta por medio de su sistema moderno, bla, 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 en la época, pues, de lluvia. Con eso tiene para todo el año. ¡Guau! Eso sería fregoncísimo, ¿no? Dirías, guau. Claro, claro. Produce su propia luz. Es un ententable. Eso también. Que produjera su propia luz, imagínate. Produce su propia luz de una manera limpia, pues, sin contaminar. Otra, eso también sería padrísimo, ¿no? Exacto. Serían energías renovables, ¿no? Y también algo que, pues, muchos están trabajando en eso. Yo sí creo que en el futuro haya como más construcciones de este tipo. Al principio, obviamente, no van a ser como las más efectivas, ¿no? Porque, obviamente, todo es con base a experimentación. Unas van a empezar bien, otras... También hay que ver qué tanto es lo que va a durar el mantenimiento, o si no se le da el mantenimiento correcto, el deterioro de la misma, etcétera, etcétera. Bueno, eso a futuro, 2050, ya lo estamos viendo. Oye, no, y aparte que te aguanten los terremotos, aquí en la Ciudad de México, por lo pronto que te aguanten los terremotos, hablando de eso, ¿sentiste el temblor de hoy? No, fíjate que no sentí el temblor de hoy. O sea, ni sabía que había temblado. Casi de 6. Pero si fueron de 6, ¿por qué no sonaron las alarmas? Se supone que cuando ya es arriba de 5.7 y algo. No, es de 6, pero fue de 5.7. Ah, ok, perfecto. ¿Tú sí lo sentiste? Pues no, nada más vi que se movieron las lámparas, pero si no me dicen si está temblando, yo ni en cuenta, ¿eh? ¿Pero a qué hora fue eso? Como a la 1, yo creo. No, pues no, 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 no. No, no, no tuve la 1. ¿Qué estaba haciendo yo la 1? ¿Qué estaba haciendo yo la 1? ¿Qué estabas haciendo tú la 1? No, tú. No sé. Ah, yo tuve que salir porque teníamos que hacer unas compras. Ah, pues por eso, Lito. Iba en el carro, yo creo, por eso no sentí nada. Oye, vamos con los saludos rápidamente, señor del arte, ¿tú tienes ahí? A ver, por favor. Este, sí, a ver, dame un minuto. Ahorita te los digo. O te digo, o te digo, te digo, si tienes ahí broncas, mira, Angie Castillo dice, hola, buenas tardes, sobrevivientes, hola, Angie. ¿Qué es Angie? Charo Ponce, esta peli, ah, refiriéndose a tu película, la que comentabas, esa peli está buena. Sí, sí, sí. Moisés dice, en mi rancho sí hay todavía personas que siembran en los campos, muy pesado. Pero yo creo que ha de ser padre, ¿no? Allí igual, pues, a la antigüita, pero como esas granjas, esos ranchos que también, pues, tenían prácticamente todo, ¿no? Oye, mi hijo, vete por la leche, ¿no? Y ahí iban a ordeñar la vaca y querían huevo fresco y tenían el huevo fresco y tenían cerdos y vacas y, bueno, de todo. También padre poder tener todo tu comida, todo tu alimento, ¿no? Al momento y sano, además. Claro. Sí, pues, según a mí me habían comentado que hace, bueno, que había un señor que pasaba con una burra y una cabra, o chivo, no sé siquiera, que decía, ¿va a querer leche de burra o leche de cabra? Y que ahí te daba tu leche. Fíjate. Yo nunca me tocó eso, pero bueno. Oye, este, aquí dice, mandamos un saludo a Cristian Salazar. No las coja, dice, jajaja, creo que el comercio es sobreviviente en todo el mundo. Buenas tardes. Y, pues, sí, hablando del trabajo de las ventas, sí, tienen que vender. Lo que creen para el futuro se tiene que vender. Y si eres buen vendedor, pues, adelante, lo vas a hacer muy bien. Aurora Pérez, yo seré vendedor, está, muy bien. Qué bueno, mi querida, Aurora, tomándome un corto abrazo. Dice Charito, tan guapo y retorcido, jajaja, ¿de quién será? Se habla de ti, mi querido marito. Y también dice, tembló. Ah, cariño, ni me enteré, dice Charito. Pues no, la verdad, yo tampoco me había enterado, ¿eh? No me enteré de que tembló, pero, pues, si hubo alguien que lo sintió, pues, que nos avise, ¿no? Yo, la verdad, es que no sentí que ningún movimiento, nada. Oye, Mitsemoa, Noyolo, perdón, nos ponen caritas, ahí ya después nos pone hola, Iván Eserfati, allá en Venezuela, hola, hola. Mitsemoa, Mitsemoa, un saludo, mucho amor. Oye, también te iba a comentar que hablando de este tipo de trabajos del futuro, apenas nos dimos, bueno, surgió la noticia de que ya van a poder convertir ahí algunos científicos. Esta nota salió el día de hoy en el periódico Milenio y algunos otros, donde dicen que ya el agua de mar la van a poder hacer potable. Y hubo unos científicos que ya lo hicieron, claro, por supuesto, mira. Pues hay que separar la sal, ¿no? La sal después. Sí, pero no era, pues, no era posible, porque el tema de salinidad en el agua, a veces no con un sistema muy tradicional puedes lograrlo. Lo que pasa es que sí lo lograban, pero era muy costoso. La bronca era que, por decirte, no tengo el dato exacto, pero de un litro a la hora de hacer el proceso, recuperaban por decirte 100 mililitros, ¿no? Exacto. Esa era una cosa ahí. Pero bueno, aquí lo que les quiero comentar es que, pues, esta nota, los científicos convierten agua de mar en agua potable usando luz solar, que es otra de las cosas benéficas, porque usando luz solar, que la tienes, pues, de manera natural, y sobre todo en este tema que es el agua, que es un tema vital, lo que estamos platicando hace un momento, y con esto que ya cotice en la bolsa y que no sé qué y que esperemos, o sea, que también es parte de nosotros, ¿no? Cuidar el agua. Pues, como nos enseñaron en la primaria, mi querido Marito, el agua, el líquido vital que todo el mundo tenemos, es un recurso que de verdad todos necesitamos y que no, pues, es un recurso no renovable, así lo menciono. Que en determinado tiempo se agotará en nuestro planeta, eso ya lo sabemos, y que al menos el agua dulce que los humanos podemos consumir es mucho menor al agua del mar, que es más salada. Esto, por supuesto, representa un problema, ya que hay que solucionar, de alguna manera, sin contar con la problemática de los lugares y comunidades que no tienen acceso actualmente al agua potable. Hay muchísimos. Pero ahora ya hay una esperanza para dar una solución a estas situaciones de manera más efectiva, pues un equipo de investigación global consiguió transformar agua salobre, salobre, no lo dije mal, agua salobre, y agua de mar en agua potable segura limpia en menos de 30 minutos, utilizando marcos de metal orgánicos y luz solar, según así lo publicaron en una revista llamada sensibilidad natural, una cosa así, en inglés. Entonces, mira, te voy a decir algo. Yo creo que en 30 minutos hacer como esta transformación del agua salada al agua dulce o agua potable, yo creo que estaría perfecto. Pero no hablas de rendimiento, o sea, ¿cuánto te rinde? Aquí habla. Mira, por ejemplo, dice que este descubrimiento podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo. los investigadores no sólo pudieron filtrar partículas dañinas del agua y general 139.5 litros de agua limpia por kilogramo, sino que también realizaron esta tarea con más energía de manera eficiente que las prácticas actuales de desalación. La OMS sugiere que el agua potable de buena calidad debe tener un sólido disuelto y los investigadores pudieron lograr que este sólido precisamente se pudiera generar y para la reutilización en cuatro, así lo mencionan, en cuatro minutos bajo la luz solar. El autor principal es el llamado profesor Houghton Wank, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash, en Australia. Destaca que este trabajo ha abierto una nueva dirección para diseñar materiales sensibles a los estímulos para la desalinización y purificación de agua energéticamente eficiente y sostenible. Entonces, creo que es un avance muy importante para todos. Pero te preguntaba, Lito, de rendimiento, o sea, cinco litros, por decir, o un litro, un litro de agua de mar, a la hora que ya hiciste el proceso, ¿te rinde el mismo litro ya de agua salada? ¿Que no creo? Yo creo que no. ¿O qué porcentaje, no te hablas de porcentajes, es que un litro menos la sal, menos la blá, te va a rendir a lo mejor 700 mililitros de agua dulce? Mira, aquí lo que mencionan es que demostraron, los investigadores demostraron, que podía producir 139.5 litros de agua dulce por kilogramo de MOF por día, de MOF, lo que mencioné hace un momento, el tema de los metales en el agua. Y esto, hay bien conocidos efectos respiratorios y transiciones sobre la absorción de moléculas como agua y dióxido de carbono. Es que está muy técnico todo esto. Por ejemplo, sí, me habla del MOF, me habla del PSP 1053, me habla también del DSD, o sea, del PSP. O sea, son algunos tecnicismos que ellos utilizan, pero que, a final de cuentas, por lo que yo estoy entendiendo, es que te están produciendo 139.5 litros de agua dulce por kilogramo de, no sé cómo llamarlo, de materia sólida dentro del agua. De melcocha marina. No, yo creo que materia sólida, porque recordamos que hay metales dentro del agua, mucha gente no sabe, pero sí hay metales, tienen ciertas partículas de metal, y esto, pues, ayuda bastante. Y con un bajo consumo de energía, esto por el tema del sol, que puede desalinizar 2.23 ppm de agua procedente de un río o el agua acuífero. Si alguien puede decirlo... ¿Qué será, Pepe, me partículas por millar o por millón, si no me equivoco. Sí, partículas por millar o por millón de agua procedente de un río. Por lo que estoy viendo, el profesor Wang señala que esto destaca la durabilidad y sustentabilidad de uso de este móvil. Entro vista al doctor Wang, lito. Sería bueno, pero hay que encontrarlo primero, ¿no? Claro. Esto es una solución para futuras soluciones de agua limpia. ¿Qué, Mirta? Esa es una muy buena noticia, ¿eh? Digo, estamos hablando de que el agua del Vasco se hará bien cañón. Imagínate que pudiéramos tomar el agua de mar. Así es. Las tres cuartas partes de la Tierra son agua de mar. Entonces, ya le decimos, ¿no? Ya tenemos agua. Exactamente. Habemos agua. Oye, Lito, rápidamente. Dime. Que sigas. Cristian Salazar dice, O como en China, que ya tiene su suelo artificial, que es para generar energía limpia. Ah, sí, sí, lo vi también. Siguiendo el tema. Sí, sí, sí. Los chinos están bien cañones, ¿eh? Andan con todo en tecnología. Están avanzando en todo, sí, sí, sí. No nada más ya son maquiladores. Oye, pues. Están muy cañones. Pues mira, lo que yo he leído de algunos profetas es que sí dicen que el tema del sol, si los humanos van a hacer un sol, ¿no? Y que ellos, ellos, así lo mencionan, ellos, hijos del sol naciente, porque China, ¿no? Serán los criatores de su propio sol. El sol naciente, acuérdate que el sol naciente es Japón. Ah, bueno, pero se refieren a la zona geográfica. A la zona. A la zona oriental. O sea, a los orientales, pues. Los orientales, tal cual. Oye, Verónica del Carmen, Verónica del Carmen, manda saludos. Gracias, Miquel, Verita. Te mandamos un fuerte abrazo. Por ahí también decía Carlos Pérez, lo estaba viendo este video. Te mandamos un fuerte abrazo, es que lo estás viendo. Y, bueno, el tema y el mensaje de esto es que, pues, hay agua, ¿no? Y que ya hubo un científico que dijo, bueno, pues, yo me voy a meter en este tema del agua por la escasez que ha habido a nivel mundial. ¿Y por qué no echarle acá al ente? Y mira, alcanzó a buscar una buena solución, ¿eh? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y luego, con la luz solar, yo creo que está muy bien. Así es que, pues, bueno. Mira, el investigador cierra con estas palabras. Nuestro trabajo proporciona una nueva e interesante ruta para el diseño de materiales funcionales para utilizar energía solar, para reducir la demanda de energía y mejorar la sostenibilidad de la desalinización del agua. Estos MOF, así como ellos lo llaman, sensibles a la luz solar, pueden potencialmente funcionalizarse, aún más para obtener medios de extracción de minerales de baja energía y respetuosos con el medio ambiente para la minería sostenible y otras aplicaciones relacionadas. Así es como cierra con esas frases. O sea, pues, finalmente va tirándole también al negocio, ¿no? O sea, la minería teniendo agua dulce, etcétera, etcétera, pues, yo creo que va a poder hacer muchas cosas iguales. Bueno, pues, sí, ahí ya son negociaciones tan, tan impresionantes como hacerlas con el gobierno, ¿no? A ver, México, ¿quieres que te instale una planta desalinizadora? No, pues, sí, ahora, pues, órale. Vamos hablando de producir agua marina y luego traerla, en este caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿eh? Que lo que te decía, imagínate, ¿de dónde la vamos a traer? En el caso de que ya se pudiera, pues, e instalar una planta, ¿dónde pones la planta? ¿Veracruz? ¿Acapulco? Bueno, no sé. ¿Qué es lo más cercano a México? Pues, no hay más. Yo creo que Veracruz, ¿no? Veracruz y Acapulco son las dos que nos quedan más cerca. Está como a cinco. Las dos, ¿qué es eso? Las dos, yo le hice así. Las dos. Pues, está peor. Son las dos direcciones. Muy bien. Oye, pero, pues, ¿están qué, coma cinco horas? Yo creo que sería de ahí, ¿no? Y es cinco horas, pero carísimo, imagínate. Si es carísimo el sistema Cuchamala, que es del Estado de México, y parte, parte de Michoacán, que eso sí está muy cerquita, pues, imagínate decir, ay, pues, está aquí en Acapulco, ¿no? No, no, o sea, instalar ahí igual sistemas nuevos, que aparte no surge, ¿eh? No surge un sistema nuevo, porque ya ves, ¿te acuerdas cuando empezó a fallar ahí la famosa Y del Cuchamala? Este, que nos íbamos a quedar sin agua, o nos quedamos sin agua, más bien, como dos semanas. Sí. Sí, 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 me acuerdo. Y que la Y no quedó, y que costó no sé cuántos miles de millones de pesos, y la bencha Y, ya no se dijo nada, ¿eh? Ya cambiamos de administración, la Y ya no se supo, la pusieron, no la pusieron, y quién va a absorber ese costo por tarados, porque costó... Ah, pues, solo nosotros, ¿no? O sea... Pues, sí, pero digo, ¿y qué le hicieron a ese material tan...? Porque era un... no era cualquier cosa, imagínate. No, era un material que... Millones de litros por segundo pasaban ahí, ¿no? Oye, pero... Sí, es lo que te digo, hay que ir pensando, yo creo que sí le debe de invertir el gobierno, este gobierno, pues, a lo mejor ya no le toca, pero el próximo gobierno debe de pensar, ir pensando, perdón, en serio, en ver qué vamos a hacer con el agua, ¿eh? E ir pensando en algo así como esto que te estás diciendo, alguna locura de, a ver, hago un contrato con los japoneses, con los chinos, o no sé con qué oriental, pero vamos, vamos haciendo negocio. Porque sí va a faltar el agua, Leo, sí va a faltar el agua, y sí va a ser un tema, y... Y, bueno, pensando en que esto ya se pudiera llevar a cabo, hay que ir pensando en cómo lo... ¿Dónde lo instalas? ¿Cómo lo instalas? ¿Con qué recurso los instalas? Y luego, ¿cómo lo traes acá a la Ciudad de México? Bueno, y a toda la República Mexicana, ¿no? Hay lugares en donde no llega el agua todavía, parece mentira. En México, por supuesto, y en todo el mundo, lugares en donde tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para ir por un par de cubetas, ¿eh? La verdad es que sí, hay mucha gente que no cuenta con ese vital líquido. Oye, me puse a ver qué es el MOF, de lo que estábamos hablando, M-O-F. Son materiales con múltiples potencialidades, incluyendo la de extraer agua de la humedad del aire de zonas desérticas. Esto es el MOF, así tal cual, para que nos quede un poquito más claro. Y, este... En inglés, es que está en inglés, sería Metal Organic Cream Works, así. Metal Organic Cream Works. Por eso es MOF. Estamos en tramados metal orgánicos. En tramados metal orgánicos, sería como la traducción al español. Son materiales... Pero son marcos, ¿no? Dijiste frames, frames. Frameworks. Frame... Frameworks. O sea, frameworks. Que al español lo traducen como entramados metal o entramados metálicos. Orgánicos. Son materiales y estructuras químicas diseñadas para que sean muy estables y duraderas y para usarlos en muchas aplicaciones como absorber dióxido de carbono o para atrapar el agua de la humedad del ambiente. Por ejemplo, en el desierto. Eso es algo de lo que estamos hablando. El MOF, algo de lo que el... El investigador Wong fue lo que estudió y fue lo que averiguó y que a través de este MOF él puede sacar el agua potable del agua de mar. Entonces, por eso lo está diciendo. Así que, pues respondiendo a la pregunta, el objetivo es doble, según lo dice Omar Yagi, ya que en una entrevista por parte... Él dice que fortalecerá el proceso de la ciencia básica de MOF y, por otra parte, potenciar los sectores y las actividades en torno a su aplicación sería fantástico. O sea, no solamente en el agua, sino también en otra cosa. Al respecto a la capacidad de captar agua en el desierto de los MOF, el entrevistado explica que por cada mil mililitros de MOF se pueden extraer 200 mililitros de agua. Ahí está la respuesta. Por cada mil mililitros de MOF se pueden extraer 200 mililitros de agua. Estábamos hablando de MOF en el ambiente, tal cual. Por cada ciclo completo de captación y liberación de agua que dura un día aquí, bueno, en este tema, ¿no? Hablando del tema del desierto, del aire del desierto, el éxito del desierto. No hablando del agua de mar. No hablando de lo que hizo el investigador Wong. Dicen los investigadores que han creado cosechadoras de agua para el desierto. Estas son básicamente sencillas cajas que contienen un MOF que capta agua de la atmósfera durante la noche, incluso en un desierto. Al día siguiente y después de cerrar la caja, el sol calienta la caja y hace que el agua salga del MOF. Se adhiera a las paredes del recipiente de forma que puede recoger y beber. O sea, esto estamos hablando de un día completo para la captación de agua del MOF en el desierto durante la noche. Lo que hizo el investigador Wong fue casi lo mismo, pero en el mar. Entonces, él lo que está haciendo es que a través, según la Organización Mundial de la Salud, sugiere que el agua potable de buena calidad debe tener un sólido disuelto total de 600 partes por millón, las PPM. Y los investigadores pudieron lograr una de 500 partes por millón en solo 30 minutos y regresar el MOF para la reutilización en 4 minutos bajo la luz solar. O sea, en términos muy coloquiales, mi querido marito, vamos a tener agua. Vamos a tener agua potable. No, bueno. Y ya quedó claro el MOF. En términos sencillos, está chingón. No. No, no, en chino sí se dice, está muy padre, está chingón. Está chingón, exactamente. No, y bueno, ya para que nos quede un poquito más claro, fue, o sea, por eso dije, bueno, el MOF, ¿qué es? Y ya, ahí está. Es tal cual, sirve para eso. Encierra como el aire y ahí lo vamos a tener. Perfecto. Bueno, mi violito, nos tenemos que ir, mi hermano, porque en 3 minutos iniciamos otra chamba. Así es, nosotros nos vamos. Tengan un excelente día, tarde, noche. Y pues, bueno, nos vamos. Hay que entrevistar a un especialista en el agua que nos explique esto. Me sería padre. La doctora Sheinbaum sabe de todo eso. ¿Qué? Ah, la doctora Sheinbaum. Sí, pues, claro, ella. Pero, pues, no creo que tenga tiempo ahorita. Anda bien atareada. Le voy a echar una llamada. A ver si nos cuate. ¿No? Sí, le un gritito. Bueno. Nos vemos. Tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Cuídense.